Y ahora déjate llevar, ponte conmigo a bailar, déjate ya de pensar, let the rhythm take control. Go, vive a tu manera la nueva serie de Netflix y estoy con sus protagonistas. Chicos, ¿qué me pueden contar de esta serie? ¿Qué se viene? Bueno, se viene una serie muy linda, con mucha música, muchas cosas para motivarse en todo lo que es el arte y que demuestra que todos cuando estamos en el colegio, en esos momentos, todos tenemos problemas, cosas lindas, amistades, enemistades, pero que si vos amás lo que haces y tenés sueños, podés lograrlo. Depende solamente de vos. ¿Es una serie que en parte tiene que ver con su historia personal? Porque a varios los conozco, bueno, a ustedes los conozco, ya venían tocando, venían cantando. ¿Tiene que ver un poco con los sueños que uno tiene, cómo los va realizando en la vida? Sí, bueno, en mi caso, que mi personaje se parece un montón, sí, Mía es muy parecida a mí, porque es eso, como que sigue, lucha por sus sueños, hace todo lo posible para lograrlo, al mismo tiempo tiene amigos, lucha contra la justicia, que es algo como súper importante de ella, que siempre está como, no, eso no se hace, no sé qué. Y nada, es una historia muy linda. ¿Purré, tu personaje? Mi personaje yo lo veo bastante cercano a mí también. Es como un medio líder natural y yo eso un poco lo siento, me sale como espontáneo en la vida al Purré. Y algo que me encanta de la serie es que nos podemos mostrar muchas facetas nuestras, donde cantamos, actuamos y bailamos todos juntos. Yo, por ejemplo, quizás no bailaba tanto, pero no sé, fue como un desafío de repente aprender, tener que aprender a bailar. Y eso creo que está buenísimo. ¿Reinata, en tu caso el personaje? En mi caso no es tan parecido. Si bien es una chica que no es mala, tiene problemas como los adolescentes, conflictos con la madre, es una chica que por lo que quiere va, entonces eso está bueno, las formas en lo que hace o lo que hace para llegar a eso no está tan bueno, pero bueno, la van a querer. Al final sí, al final la van a querer. ¿Y Santi vos? Bueno, mi personaje también es un poco pícaro, es muy de ir por atrás de esas cosas y yo no soy así, pero lo que comparto es que cuando quiere algo no se da por vencido y se queda diciendo no lo tengo. Lo busca y lo busca, la diferencia es que este lo busca con unos caminos medios extraños, pero tampoco es malo. Ahora, ¿cómo fue componer los personajes para la tira? Vos recién me decías el desafío este de bailar, ¿cómo fue la preparación para cada uno? Bueno, nosotros tuvimos, antes de empezar a grabar, talleres de teatro, de canto y de actuación que un poco nos ayudaron a empezar a entrenar para todo eso, porque había chicos que capaz nunca habían bailado y nada, Mati Nap en tres clases nos hizo bailar y la rompían. ¿El baile fue lo más difícil para todos? Yo creo que, además sabemos que el purre, que bailamos cuando vamos a bailar, no más sea reggaeton y esas cosas y fue como un desafío el tener que seguir un acorio, unos tiempos, pasos, pero es muy lindo aprender a bailar porque nos gustan los desafíos, nos gusta aprender a hacer algo que no sabíamos y encima es algo que vos podés perfeccionar de acá a 10 años si querés, nunca vas a terminar de saber todo. Y creo que algo lindo de la preparación que tuvimos esos dos meses, además del entrenamiento que teníamos, es como que nos fuimos poniendo en sintonía para la hora de grabar. Cuando llegó la hora de grabar, ya nos conocíamos, ya nos veíamos tres veces por semana. Sí, ya éramos amigos, ya éramos amigos. Sí, ¿cómo se vivió el back? ¿Cómo eran esos días de grabación? Súper divertidos. La pasamos, la verdad, bueno, en mi experiencia ya la pasé genial. Yo no tanto. Además todos somos literal como familia, de que después de grabar decimos, ah, bueno, vamos a tomar un café y vamos todos juntos a tomar un café y está muy lindo. Claro, que por ahí estábamos 10 horas, todo el día juntos, terminamos y decíamos, pijama aparte, digamos, a 10 a una casa a dormir y veíamos 10 pelis y al otro día seguíamos grabando y era muy lindo eso. La verdad que se armó, como dice Piri, una familia, un grupo que nos conocemos mucho y no sé, cada vez que nos saludamos, que nos despedimos es un abrazo de 10 minutos con cada uno, más o menos. Está muy bueno. ¿Y la música de la serie? ¿Qué pueden adelantarme? ¿Qué vamos a estar viendo? Yo creo que la música es muy variada. Es también como un poco los personajes, tenés muchas personalidades y siento que cada persona va a poder identificarse tanto en un personaje como también en cada canción porque lo que está bueno de las canciones es que no es una letra simplemente, es algo que se entiende y que tiene un mensaje cada una de ellas. Entonces está muy bueno y aparte, bueno, son hermosas todas. Y todo eso gracias a quién? A Sebastián de Chino. Además hay canciones, o sea, las canciones es, si quieres estar triste y escuchar una canción triste hay para escuchar una canción triste. Si quieres ir a bailar y sentirte tipo feliz, viste que hay canciones que te ponen feliz. Tienes canciones que te ponen feliz, o sea, tienes de todo. Hay pop, hay trap, hay latino, hay baladas, hay de todo. Sí, hay lo que quieras. Y algo muy importante es que a la hora de grabar, lo bueno que nos pasó es que Seba nos da el espacio para poder aportar o tirar ideas de cualquier cosa. Por ejemplo, grabamos una canción, terminamos y decís, ahora cantala como vos quieras. Y si hay una parte que daba buena, o sea, que re iba, iba en la canción original. Entonces no te sentías que te daban algo para cantar y no era tuyo, sino que eras parte de la canción y eso está buenísimo, porque sentís parte del proyecto en todo momento. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver algunos capítulos y lo que quiero saber es qué va a pasar entre ustedes. ¿Qué me pueden adelantar? ¿Cómo se vienen esos vínculos? Faltan dos días igual, no queremos spoilear. No, un poquito de los vínculos podemos hablar. Para mí un poquito de los vínculos. Bueno, sí. Ponele, nosotros dos vendríamos a ser novios y seríamos como los popu del colegio, los que todos quieren ser. Bueno, él es, quiere ser capitán. Claro. Como que me siento que soy el mejor de todos y quiero ser el número uno siempre. Pero lo que le pasa un poco a Juanma es que quizás es muy bueno jugando al básquet, pero quizás el tema del liderazgo no lo sabe llevar muy bien. Y ahí apareces vos. Y ahí aparezco yo, pero creo que esa es nuestra principal rivalidad, porque los dos somos buenos jugando al básquet y creo que nuestra competencia arranca a partir de eso, del puesto de capitán y quién es el que lidera el equipo. La diferencia es que Álvaro es una persona que se lleva bien con todos, que es compañero, se preocupa si uno se lesiona o se caga o no está en un buen día, va y le da su apoyo. En cambio Juanma es, ah, no me la pasaste, listo. Ah, no, ves todo el tiempo, quiere ser él el mejor. Si él se luce y pierde, no le importa. Mientras él juega bien. Y lo importante es que Mía llega a modificarnos, creo que la vida a todos en el colegio, porque nosotros tres ya vamos al St. Mary, que es al colegio al cual Mía entra por la beca y creo que nos mueve el piso un poco a todos. A Lupe, que es mi media hermana, a Juanma, a mí, se va a meter en todos lados. Sí, como en cualquier grupo, cuando se integra una persona, modifica. Sí, obvio. Modifica, me gusta esa palabra, Renata. Es un poco de, también, ella es un poco complicado, obvio, meterte a un nuevo ambiente, ay, no sé, la que la molesta, no sé qué, pero obviamente que lo importante de esta historia es lo que queremos transmitir, es que es súper importante lograr sobrellevar esos temas y pasarlo y seguir adelante y seguir por la meta, que es el sueño que quiere cumplir ella de ser una gran artista. Chicos, por último, a ver, si tuvieran que decirme en algunas palabras por qué tendríamos que ver Go, ¿por qué sería? Yo creo que tienen que ver Go porque primero son temas que suceden, que ocurren en el día a día en los chicos y después porque también es una manera de unificar a la familia, es una serie que pueden ver chicos, adultos. Entonces, está bueno que haya una serie infanto-juvenil que pueda eso, unir a la familia y que sea como la serie del fin de semana para que lo vean juntos. En la serie, los problemas que tienen los chicos son problemas que puede tener cualquiera hoy en día y al haber tanta variedad de personajes, siento que los chicos con algunos se van a sentir identificados y eso es lindo, como decir, ah, mirá, ahí estoy yo, digo, como eso y como un incentivo para ellos. Tal cual. Prueben a mirar un capítulo y prueben a ver si pueden quedarse ahí o si van a querer comerse la serie en una noche. Yo les digo eso. Yo que vi algunos capítulos les recomiendo que vean por lo menos el primer capítulo para darles una chance porque realmente va a estar buenísima. Gracias por recibirnos, éxitos en la tira y bueno, nos veremos pronto, supongo que nos vamos a volver a cruzar. Sí, obvio. Aguante Go, viva tu manera, aguante tu música hoy. Mi canción.